Al estilo del Capi Pérez la conductora no se quedó callada y le dijo unas cuantas cosas a su colega. Sergio demostró que le agrada llevarse pesado con sus compañeras. Los demás conductores aplaudieron la forma de contestar de la modelo. Integrantes del famoso matutino de TV Azteca protagonizaron un incómodo momento en el que se elevaron las tensiones en el foro y es que recientemente te contamos que el Capi Pérez y Laura G. tuvieron un roce debido a que revelaron una intimidad del comediante y su esposa. Pero en esta ocasión fue Christel Silva y Sergio Sepúlveda quien en medio de una dinámica, el conductor lanzó una indirecta muy directa a Silva y es que mientras daba su opinión sobre las malas relaciones, enfatizó en la palabra, tóxica, mirando a su compañera, muchas historias de personas tóxicas. A lo que de inmediato la también modelo cuestionó el motivo por el que sintió demasiado cerca ese comentario, Sepúlveda apuntó a que no se debía a nada personal, no, no es personal, pero eso sí es terrible. Unos minutos después, Silva sorprendió a los espectadores y al propio Sergio con un inusual comentario que señalaba de forma indirecta al conductor. Uno creería que solo las personas muy viejitas tienen dientes postizos, ¿verdad mi search? exclamó. La declaración tomó por sorpresa a todos, pues rompieron en gritos, exclamaciones y señalizaciones de que lo habían puesto en su lugar. Pero el conductor unos segundos después recordó que realmente se lo merecía por haberla señalado así, por lo que chocaron las palmas aceptando que se encuentran a mano, me la merecía. Claro que los internautas no podías dejar de admitir que la contestación fue buena. ¡Gracias!